Es impresionante, ¿sacas hilos de la palma de la mano? Buenas noches No parece que quieras ser mi amiga Vaya, pobrecita ¿Te ayudaré? Seamos amigas ¿A cuántas personas mataste, señorita? Dominas a la perfección la técnica con la que encerraste a mi compañero Devoraste al menos a 80 No estoy enojada Solo quiero asegurarme del número correcto Parece que no podremos ser amigas Es una verdadera lástima Respiración de insecto Baile de la mariposa Jugueteo Soy Shinobu Choco, pilar de insecto de los asesinos de demonios Soy el único pilar incapaz de cortar las cabezas de los demonios Pero creé un veneno que los mata igual Soy prácticamente un prodigio